hola amigos de youtube cómo están espero que estén súper bien aquí les habla su amigo querido tóxico hoy les vengo a traer un mod de decoraciones para nuestro micrán nos estará dando mobiliario silla de adorno para nuestras propias casas en el micrán así que espero que les guste comencemos es un mod que nos permitirá fabricar una gran cantidad de mobiliario para decorar nuestras construcciones aunque no sólo se trata de elementos decorativos también será mobiliario funcional por ejemplo podremos fabricar silla en la que estemos sentados y cajones donde guardar cualquier cosa que queramos a modo de resumen diremos que podremos fabricar mesitas de noche varios modelos de silla mesas armarios ropero librería vidriería tumbaretes mesas de escritorio cómodas y estantería entre otros además podemos utilizar todos los tipos de madera para crear variantes estética así que adornar nuestras casas no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.